Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, 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 may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Eh, Kitty Lason, Pretty Lason No me metas a mi moña, que yo también me sé eso Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Música Aguanile, 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 may, may Aguanile, Aguanile, may, may Ay, tambores, rumacuyi, tambores, rumacuyi Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a Aguanile, a rociar a la muchacha Música Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tu ve Al que me critique a mí Yo tengo Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Un judío que a caballo Gritaba sin compasión Oh, Jesús crucificado Muerto por una traición Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Eh, a bombonchele, a bombonchacha Aguanile, bendíceme a la muchacha Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Ay, Aguanile, Aguanile Aguanile, dame agua Estoy seco y quiero beber Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Ataca Quintero Aguanile, May, may, may Aguanile, May, may Aguanile, aguanile, may, may ¡Suscríbete!